Hola a todos los viñedictos, ¿cómo va ese oídio, ese mildiu? Bueno, vamos a dar algunas claves, vamos a seguir dando claves para intentar tener el viñedo lo más sano posible. Este es un viñedo que está bastante sano, las afecciones que tiene son muy limitadas, nos cuesta ver oídio, pero de vez en cuando localizamos algún punto, alguna valla que está iniciando, que se está infectando, etc. Entonces, ¿qué es lo más importante en esta situación en la que estamos ya cerca de cierre de racimo? Sobre todo, vigilar las vallas que se ponen más pequeñas, las vallas más menudas, que son las que pueden ser más fácilmente infectables. Es ahí donde podemos tener focos nuevos y sobre todo la vegetación nueva, la vegetación tierna, tanto la de las puntas como la de dentro, la de los nietos, la de los anticipados. Los anticipados pueden generar fácilmente oídio, ya que son brotaciones nuevas que pueden desencadenar con más facilidad las infecciones. Las hojas adultas son más difíciles de generar infecciones nuevas. Entonces, cuando gestionamos una finca con riego, es importante que en este momento que ya tenemos la vegetación suficiente para criar esta cosecha y está ajustada a la proporción de producción que nosotros queremos, es importante que la vegetación quede detenida, ¿vale? Que no tengamos crecimiento vegetativo, como sucede aquí, ¿vale? Todos los ápices ya están rectos y no tenemos ápices en crecimiento. Pero aún en esta parte de la finca, veis como hay algún ápice que todavía no acabo de tener. Es importante que hagamos una buena gestión de riego, paremos riegos, bajemos la intensidad, o si no los paremos, bajamos la intensidad de los riegos, de la fertilización, para intentar tener parada vegetativa, que no se desarrollen tejidos nuevos y así poder tener el viñedo más sano antes de que suceda el cierre de racimo completo y el agostamiento, sobre todo, de sarmientos y el embero, ¿no? Que será el momento en el que ya podremos estar tranquilos con las nuevas posibles infecciones. Entonces, bueno, ya os digo, voy viendo, voy viendo en toda la finca pequeños punteados de oído que nos hablan que todavía estamos en ese momento de riesgo, ¿no? Aunque sí que es un estado avanzado del racimo, todavía podemos tener infecciones que se nos extiendan por toda la finca, generándonos problemas. Las temperaturas todavía son suaves, cuando tengamos incremento de temperaturas y tengamos ya cercano a los 40 grados, también esto nos va a ayudar a controlar los hongos. Ahora mismo tenemos muchas tardes nubladas, tormentas recurrentes, aunque no caigan grandes cantidades de agua, generan posibles condiciones de humedad, de temperaturas más suaves, que hace que los hongos, pues también estén más activos, ¿no? Tengan mejores condiciones para su desarrollo. Entonces, no se lo hagamos más fácil, ¿no? Aquí, por ejemplo, la vegetación está muy cerrada, las posibilidades que desarrollen hongos también va a ser mayor. Tener una buena exposición, un buen manejo de los sarmientos, incluso deshojados parciales, va a hacer que la posibilidad de que se desarrollen los hongos sea mucho más baja, ¿no? Y que la calidad de los tratamientos sea mayor. Entonces, bueno, son claves que vais a tener que tener muy en cuenta estos días que vemos que no se acaba de parar o acaban de proliferar con bastante intensidad problemas derivados sobre todo del oidio y en algunas zonas incluso de mildio. Saludos a todos.